Presidente, buenos días. Pedro Villahí Caña, del Periódico Universal. Presidente, preguntarle, ayer se reunió con Manuel Bartlett, director general de la CFE. ¿Cuál es el reporte que tiene sobre los apagones? Ayer se reportaron cuatro estados, por lo menos, que registraron estos apagones. La Coparmex manifestó su preocupación por estos apagones y expertos aseguran que hay un débil sistema eléctrico nacional. Si nos podría comentar sobre esto, presidente. Sí, ya estamos atendiendo el problema. Decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. Ayer, como lo mencionaste, fueron tres, cuatro estados y fue media hora porque se está controlando. El martes, como fue sorpresivo, hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más. Pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema. Y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de mil megawatts adicionales. Entonces, el martes mil más y ayer mil más. Entonces, lo que se está haciendo con el Senace es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. ¿Se prevé que sigan hoy algunos casos? Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema. Recuerdo también, porque a veces se olvida, que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes incluso la comisión sólo generaba el 38 por ciento, ahora con el esfuerzo que estamos haciendo ya genera como el 50 y va a generar al final de nuestro gobierno como el 65, 62 por ciento. Y esto va a generar más garantía y si tenemos ahora este déficit en generación es porque estamos por terminar, se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio, ya lo estamos atendiendo.